Nuestro director Alberto Castañeda realizó un informe desde la frontera, desde el puente Simón Bolívar, mostrando cómo está el ambiente electoral y cómo se encuentra el paso peatonal entre Colombia y Venezuela. Bueno, nos encontramos en el puente internacional Simón Bolívar y el programa que vemos, la verdad que es preocupante porque muchos venezolanos que quieren pasar hacia el otro lado de la frontera pues no se les permite por parte de las autoridades del vecino país. Vemos a familias enteras que vienen con sus hijos, sus menores de edad, a ejercer su libre derecho de sufragar y donde no se permite por parte de las autoridades esta obligación que tienen todo venezolano de elegir a sus representantes. Nos dicen algunas personas que no es el trato el mejor por parte de las autoridades, es un poco desafiante por parte de las autoridades venezolanas y donde les dicen pues si quieren traten de pasar, o sea, en especie de amenaza. Son centenares los venezolanos aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Me imagino que por el sector de Ureña, por el sector de Puerto Santander, por la frontera con Arauca, con la frontera de Paraguachón y La Guajira y por todos los sectores de lo que es la línea fronteriza pues está blindado por parte de las autoridades venezolanas. No sé si de pronto haya forma o manera de que puedan pasar exponiéndose por las trochas o zonas verdes. Pero es lo que queremos mostrarle a nosotros los televidentes del canal Televilla, el panorama que está viviendo aquí en zona de frontera y donde pues se ve restringida el paso de personas, solamente el corredor humanitario para personas que tengan una necesidad clínica, que tengan que venir a reclamar medicina y les permiten devolverse presentando los documentos que acrediten que tienen la necesidad de venir a una cita médica.